Cuando vamos caminando por la calle, a nadie nos gusta tener que esperar en un semáforo en rojo. Y de hecho, bastantes veces cruzamos si vemos que no viene ningún coche. Pero la triste realidad es que estas imprudentes acciones acaban en atropellos. Cerca del 50% de los fallecidos en vías urbanas son peatones atropellados. Por si este dato no es suficiente para cambiar de comportamiento, llegan estos sorprendentes semáforos para que nadie vuelva a cruzar en rojo. Se trata de un semáforo que baila y entretiene a los peatones mientras esperan a que cambie a verde. La habitual figura estática en rojo que prohíbe a los peatones cruzar la calle es ahora sustituida por una que baila. En realidad, esta figura es una representación en baja resolución de personas que metidas en una cabina cercana al semáforo bailan al ritmo de la música. A estos bailarines ocasionales y no profesionales se les avisa de cuando el semáforo se pone en rojo y simplemente dejan que su cuerpo se mueva libremente. Por ahora, estos semáforos forman parte de un experimento realizado en Portugal. El resultado, el 81% de los peatones esperó hasta que el semáforo se puso verde. Todo ello mientras se divertían viendo al muñequito bailar. Esta idea barata y sencilla está claro que podría ayudar a reducir la sinestralidad en las ciudades y con ello evitar las muertes por atropello. Ahora habrá que esperar para saber si todo queda en un experimento o se empiezan a instalar estos semáforos en nuestras calles. ¿Y tú? ¿Te quedarías viendo bailar al muñequito hasta que cambiase a verde? Déjamelo en los comentarios y aquí tienes otro vídeo con más avances tecnológicos increíbles.